Bueno, hoy 25 de junio vamos a hablar de síndrome coronario agudo con elevación del ST, definición epidemiología clínica y diagnóstico. Primero vamos a definir lo que es el síndrome coronario agudo. Es un conjunto de signos y síntomas indicativos de isquemia miocárdica con alguna combinación de lesión miocárdica detectada en estudios bioquímicos, electrocardiográficos o de imagen. Actualmente se considera que los pacientes con síntomas isquémicos de nueva aparición o que empeoran están experimentando un síndrome coronario agudo. El término infarto agudo miocárdico se debe emplear cuando haya evidencia de daño miocárdico definido como la elevación de las troponías cardíacas a valores superiores del percentil 99 del límite superior de referencia del método y en contexto clínico compatible con isquemia miocárdica. Esto es un poco lo que hablamos en la clase pasada de la fisiopatología, pero básicamente se puede producir por rotura de placa con trombos, por vasospasmos o disfunción endotelial, aterosclerosis fija y desequilibrio entre el aporte y la demanda o solo un desequilibrio entre el aporte y la demanda. Este cuadro lo que nos muestra son las distintas causas que pueden generar lesión miocárdica con elevación de las enzimas cardíacas. Del lado izquierdo están las que son por lesión isquémica y del lado derecho sin relación con isquemia. Las primeras, digamos lesión isquémica miocárdica primaria puede ser por rotura de una placa, una formación de un trombo interaluminal. Después la lesión isquémica miocárdica por desequilibrio entre el aporte y la demanda se puede dar por taquiarritmias, radiarritmias, disección de aorta o valvulopatía aórtica grave, miocardiopatía hipertrófica, shock cardiogénico, hipoglémico o séptico, insuficiencia respiratoria grave, anemia grave, hipertensión arterial, espasmo coronario, embolio o vasculitis coronaria, difunción endotelial coronaria sin enfermedad arterial crónica significativa. Y las lesiones sin relación con isquemia, tenemos la contusión cardíaca, la cirugía, ablación, colocación de marcapaso o descarga de desfibrilador, rabdomiólisis con afectación cardíaca, miocarditis o fármacos cardiotóxicos como las antraciclinas o el trastuzumano. Y después tenemos lesión miocárdica multifactorial o indeterminada que se da en la insuficiencia cardíaca, en la miocardiopatía por estrés de TACOPSUO, embolia pulmonar grave e hipertensión pulmonar, sepsis en pacientes muy enfermos, insuficiencia renal, trastornos neurológicos agudos graves como la ACV o la hemorragia subaracnoidea, procesos infiltrantes como la amiloidosis, la sarcoidosis o el ejercicio extenuante. La cuarta definición de infarto que se dio en el consenso europeo en 2018 define y pone ciertos criterios para definir el infarto agudo miocardio. La denominación del infarto agudo debe utilizarse cuando haya indicios de necrosis miocardica en un contexto clínico congruente con una isquemia miocardica aguda. En estas condiciones cualquiera de los siguientes criterios. Primero, la detección de un aumento y o descenso de las concentraciones biomarcadores cardíacos, preferentemente por la troponina cardíaca, al menos de un uno que uno de esos dos esté por encima del percentil 99 del método. Y con uno de los siguientes puntos como mínimo. Síntomas de isquemia, nuevos o supuestamente nuevos cambios significativos del segmento ST, la onda T o un nuevo bloqueo rama izquierda, aparición de ondas Q patológicas en el electrocardiograma, indicios en las pruebas de imágenes de una nueva pérdida de miocardio viable o una nueva anomalía en la movilidad regional de la pared o la identificación de un trompo intracoronario en la angiografía o la autopsia. Después los criterios para un infarto de miocardio previo y no agudo. Cualquiera de estos tres ya nos va a dar el diagnóstico. Ondas Q patológicas con o sin síntomas cuando haya ausencia de causas no isquémicas, indicios en las pruebas de imagen de una nueva zona de pérdida de miocardio viable que ha disminuido de espesor y no se contrae en ausencia de causas no isquémicas o hallazgos anátomos patológicos de infarto miocardio previo. Esta definición divide el infarto agudo miocardio en distintos tipos. Tenemos el tipo 1, que es el infarto miocardio espontáneo, que se genera por una rotura, ulceración, erosión o disección de una placa aterosclerótica, con formación de trombo intraluminal en una o más de las arterias coronarias que causan la disminución del flujo miocardio o en bolias plaquetarias distales. El infarto tipo 2 o infarto miocardio secundario a desequilibrio isquémico es en los casos que hay lesión miocardia con necrosis en los que un trastorno diferente, es decir, pacientes que tienen enfermedad arterial crónica donde se produce un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda del miocardio. Estos son los que ya nombré antes, la disfunción endotelial, el espamo arterial coronario, la embolia coronaria o la tachio-bradiarritmia, anemias, insuficiencia respiratoria, hipotensión arterial e hipertensión arterial. El infarto tipo 3 es el infarto miocardico con resultado de muerte cuando no se disponen los valores de miomarcadores. Esto lo vamos a definir cuando se produce la muerte cardíaca con síntomas indicativos de isquemia miocardica y cambios sistémicos presumiblemente nuevos en el electrocardiograma o un nuevo bloqueo de rama izquierda, pero que se ha producido la muerte antes de poder tomar la muestra de biomarcadores o que no ha pasado el tiempo para que los biomarcadores sean positivos. Después tenemos el infarto miocardio tipo 4A, que es el infarto miocardio relacionado a una intervención coronaria percutánea. Y esta se define en pacientes, digamos, asociados a una intervención coronaria percutánea con un aumento de la troponina cardíaca más de 5 veces del valor normal en pacientes que tienen valores basales normales. O mayor a un 20% cuando los valores basales ya son elevados y se mantienen estables o descienden. Pero no solo eso, sino que tenemos que agregarle uno de los siguientes. Que el paciente presente síntomas indicativos de isquemia o que presente nuevos cambios en el electrocardiograma o un nuevo bloqueo de rama izquierda. O que presente una pérdida angiográfica de la permeabilidad de una arteria coronaria importante o una rama lateral. O que haya flujo lento persistente, ausencia de flujo o embolización. Y por último, que se demuestre en pruebas de imágenes una nueva pérdida de miocardio viable o una nueva anomalía regional de la motilidad de las paredes. Y el infarto tipo 4B, el infarto miocardio relacionado con la trombosis de una endoprótesis. Y esto lo definimos cuando se produce la trombosis de una endoprótesis detectada mediante la angiografía coronaria u autopsia. En contexto de isquemia miocardica y tenemos que tener los valores de los biomarcadores con aumento o descenso. Y el infarto tipo 5, el infarto miocardio relacionado con un injerto de derivación arterial coronaria. Y esto se define por un aumento de los biomarcadores más de 10 veces del percentil 99 en pacientes con valores normales basales sumado a nuevas ondas Q patológicas, un nuevo bloqueo de rama izquierda, una nueva oclusión documentada angiográficamente, ya sea del injerto o una arteria coronaria nativa, o que haya indicio en las pruebas de imagen de una nueva pérdida de miocardio viable o una nueva anomalía de la motilidad regional de las paredes. Esos son los 5 tipos de infarto. Hablamos un poco de la epidemiología. En el último, fijate, en el último de todos, ¿qué pasa si estaba positivo antes? Y nos habíamos fijado en un momento, ¿cuál es la que valía? ¿Si era post quirúrgico inmediato o si era pre quirúrgico? Sí, sí que lo habíamos discutido. Pero en este caso, la definición esta es los valores basales normales. O sea, pre quirúrgico también. Por eso. O sea, tiene que estar, y los basales tienen que ser normales, porque no te da otra opción. No sé, un ejemplo, un paciente... Se supone... Perdón, perdón, pero se supone que si tenés un paciente normal que se va a someter a una cirugía o no engeoplastia, tiene valores normales, tiene troponina negativa y partí de valores normales. Si vos tenés el paciente de ayer de la urgencia que va a ir a cirugía, vas a ver la troponina previa porque está internado. Si tenés un renal, te vas a hacer una troponina previa. O sea, eso así se debería laburar, digamos. Claro. ¿Serapía a todos los pacientes pre quirúrgicos una troponina basal? ¿Se despide? Sí, o sea, antes de las cardio de CRM les pedimos. Y lo que yo, la otra vez que habíamos tenido, bueno, siempre salen por ahí con troponina positiva, pero es más de 10 veces el límite, o sea, el percentilo 99 del límite superior. O sea, si a 4 de troponina tiene que tener en nuestro caso, para recién decir que es significativa. Sí, tenés que tener 40. ¿Cuatro sería? No, cuatro no. Cuatro. Porque por ahí nosotros, en el otro caso que tenemos 0,4. Nosotros, por ahí lo que hacíamos era tomar del valor previo del paciente normal, ese era multiplicarlo por 10. Y no, sería del 0,4 que es nuestro corte. Claro, estás ahí. 40, claro. Digo porque nos ha pasado varias veces que decimos, ah, pero subió 10 veces porque tenía 0,01, pero no es, digamos, tiene que subir 10 veces del valor de corte. Del normal, claro, claro, está bien. Eso nada más. Claro, del punto de corte. Y por ahí la diferencia que hay en la intervención coronaria percutánea, que ese sí, porque puede llegar a entrar con valores ya elevados, pero después de eso sí se eleva un 20%, sumado a los otros síntomas. Esa es la diferencia. Lo que pasa es que es más común intervenir en el síndrome coronario agudo y tiene menos chance de mover encima, es que por eso le exigí más también. Claro. Bien. Bueno, de vuelta hablando un poco de la epidemiología. La incidencia del IAMSES. La enfermedad coronaria es la causa más frecuente de muerte y su frecuencia está en aumento. El infarto aumenta considerablemente con la edad, tanto en hombres como en mujeres. La enfermedad coronaria en mujeres aparece 7 a 10 años más tarde que en los varones. El síndrome coronario agudo son 3 a 4 veces más frecuente en los varones cuando son menores de 60 años, pero a partir de los 75 años, la mayoría de los pacientes son mujeres. Es más frecuente en la raza negra en comparación con los blancos, independientemente de la edad. En los últimos años ha aumentado la incidencia del infarto sin supra respecto al infarto con supra por la introducción de análisis más sensible de lesión miocárdica. La proporción del síndrome coronario y el infarto con supra disminuyó casi en un 50% entre el año 1999 al 2008. Y hablando un poco del pronóstico, la mortalidad del infarto con supra ha ido descendiendo ininterrumpidamente durante los últimos 30 años, pero se ha estabilizado en la última década. La mortalidad hospitalaria de los pacientes con infarto con supra varía entre el 4 al 12% y la mortalidad al año en los pacientes con supra es del 10%. Acá encontré un poco la diferencia que según la AJA, la mortalidad de los pacientes con infarto con supra oscila entre un 5 al 6 en la hospitalización y un 7 al 18 al año. O sea que es un poquito variante pro. Casi lo mismo. La tasa más alta de complicaciones isquémicas después del infarto de miocardio se produce a los 180 días. Y para hablar un poco de la epidemiología del tratamiento, el 30% de los pacientes con infarto con supra que son candidatos al tratamiento de repercusión no la reciben. Y esta diferencia se ve marcadamente entre los medios hospitalarios con bajos recursos con los que tienen altos recursos y tienen hemodinamia al alcance. Bueno, este, vamos a ver un algoritmo que es el síndrome coronario. Esperá que está, Santi. Sí. Te agrego algo. Uno de los grandes registros de SAC el 57% que llegaba a la repercusión el 58% a los principios de la década del 2010 a la repercusión de los cuales el 30 y pico, 40 en la Argentina global llegaban a la angioplastia primaria. O sea, nosotros estamos en un centro nosotros los que estamos en los centros de Rosario estamos en un centro acostumbrados a otra cosa totalmente diferente. Y la gran... Eso por un lado, o sea, no es solamente el 30 hay mucho más que no acceden a las repercusiones. Porque cuando voy a decir repercusión es todo ahí. Es angioplastia... Sí, fibrinolítico y angioplastia. Bueno, es casi más, casi el 40. Pero imaginate lo que es eso. Y la otra es que la gran diferencia... ¿Ustedes saben cuándo se arrancaron las unidades coronarias? No. En los 80, no más si no. Nada, en la mediada de los 70 ahí recién empezó a bajar la mortalidad el infarto casi un 30% era al 10. 12% entre un 12 y un 15 y de ahí hasta ahora con todo lo que pasó tromboalítico, angioplastia, seguimos en el 5 y el 6. Por eso cuando se hacen trabajo y dicen no disminuyó la mortalidad no va a disminuir mucho la mortalidad. O sea, es casi imposible disminuir más la mortalidad. Porque ya es muy baja. Y ya es baja el 5 o 6% porque ahí está metiendo todo. Está metiendo un infarto anterior que tiene un 8 con un infarto inferior que tiene un 2. ¿Entendés? Listo, eso no va. Bien. Bueno, y este es el algoritmo diagnóstico del síndrome coronario agudo. Con esta imagen el paciente, bueno, en la presentación se va a presentar con molestias isquémicas y nosotros ahí hacemos el trabajo diagnóstico de desopechar. Puede ser por desequilibrio entre el aporte y la demanda. Este sería el no trombótico, que haya una obstrucción parcial, digamos enfermedad coronaria crónica y que haya esta diferencia, este desequilibrio. Y después sí tenemos el síndrome coronario agudo que es por aterotrombosis que se puede hacer generar una oclusión parcial o una oclusión total. Luego de esto vamos a ir al electrocardiograma que en el electrocardiograma se puede manifestar cuando es no trombótico o cuando es aterotrombótico con oclusión parcial sin elevación del ST con los cambios tipo T o infradesnivel del ST y cuando hay una oclusión total la elevación del ST. Luego vamos a ir a los biomarcadores que dependiendo si estos son positivos o negativos vamos a llegar a un diagnóstico final. En el caso del no trombótico sin elevación del ST vamos a decir que es una angina inestable relacionada con la demanda. Cuando este tiene biomarcadores positivos vamos a llamarlo infarto miocardio sin elevación del ST y en este caso va a ser el tipo 2 por la alteración de la oferta de demanda. Cuando es aterotrombótico con oclusión parcial sin elevación del ST lo vamos a denominar angina inestable mediada por trombosis y cuando esto den los biomarcadores positivos va a ser un infarto sin elevación del ST tipo 1. Y por último vamos a tener la oclusión total de la luz con elevación del ST que lo vamos a llamar infarto miocardio con elevación del ST. Y después la evolución de estos todo tipo de infarto ya sea tipo 1 o tipo 2 puede evolucionar a un infarto sin onda Q y el infarto sin elevación del ST tipo 1 y con elevación tipo 1 puede evolucionar con onda Q. Esto sería el algoritmo. En esta clase nos vamos a enfocar en lo que es el síndrome coronario agudo con elevación del ST. Muy bien. La anamnesis. El paciente se puede presentar con síntomas prodrómicos como molestias torácicas sensación de malestar general o de agotamiento que nos suelen ser preocupantes al paciente para ir inmediatamente al médico. Después tenemos el dolor típico la naturaleza del dolor típico que tiene una aparición y localización en precordio atrás del estornón tiene una intensidad muy intenso hasta ser intolerable es de carácter aplastante opresivo o compresivo tiene una irradiación hacia ambos lados desde la cara anterior del tórax más frecuente del lado izquierdo a la región cubital del brazo izquierdo y también del derecho con una sensación de hormigio hasta la mano cuello, mandíbula y región interescarpular suele durar más de 30 minutos y a menudo persiste durante varias horas pero puede haber desaparecido al llegar al hospital o puede persistir muchas horas hasta una repercusión adecuada. La atenuación desaparece bruscamente y por completo cuando se restablece el flujo y otras manifestaciones que puede tener es debilidad profusa vértigo palpitaciones sudor frío y sensación de muerte inminente después tenemos lo que es el reflejo de Vesor Haric que se presenta con hipotensión bradicardia diaforesis hipnáusia y vómitos y esto es muy frecuente en lo que es el infarto de cara inferior y principalmente se da por una activación del reflejo vagal. Como aclaración en los adultos mayores diabéticos y los que fueron sometidos a trasplante cardíaco pueden no presentar dolor torácico y presentar síntomas ya por sus complicaciones como puede ser insuficiencia del VI debilidad pronunciada o un 5P y en pacientes con angina previa la localización suele ser similar pero es más intenso es más prolongado y no desaparece en reposo como es habitualmente o con la utilización de nitroliseria y después tenemos características atípicas que puede tener el síndrome coronario se puede presentar directamente con insuficiencia cardíaca disnea sin dolor reciente o en peorinamiento de la insuficiencia ya establecida angina de pecho clásica como dijimos antes sin episodio más intenso o más prolongado localización atípica del dolor que por ahí lo que explicaba en el libro es que el dolor puede estar en cualquier zona más típico va a ser que se encuentra en la zona del tórax pero puede locarse en el hombro o en las muñecas directamente en las manos después manifestaciones del sistema nervioso central similares a un ACV y se suele dar secundarias a reducción brusca del gasto cardíaco paciente con ateroplerosis cerebral fíjica nerviosismo manía o psicosis súbita síncope indigestión aguda o embolia periférica una cosa con respecto a los síndromes neurológicos paciente con dolor de pecho y ACV hay que descartar disección aórtica uno de los datos una de las manifestaciones que podía dar la disección aórtica era dolor de pecho y si daba algún síndrome neurológico como ACV y miplejía había que descartar que una hoja de disección no haya ascendido hacia la carota y haya provocado la ACV entonces el paciente con dolor de pecho y síndrome de ACV en un momento habría que descartar disección disección bien después el examen físico como aspecto general puede presentarse con ansiedad inquietud o aspecto de sufrimiento considerable y tiene la expresión facial angustiada se tumban sientan o permanecen quietos de pie al darse cuenta de que cualquier esfuerzo aumenta el dolor describen su dolor con un puño cerrado contra el esternón que es lo que llamamos el signo de Levin como se presenta ahí en la imagen palidez cutánea y un sudor frío cuando se ve en insuficiencia del vehículo o de la estimulación simpática habitualmente se sientan o incorporan en la cama con disnea y tienen una sensación de asfixia y cuando se presentan con shock cardiogénico pueden tener la piel está fría y pegajosa y paridez facial marcada con cianosis intensa la frecuencia cardíaca el pulso es rápido y regular inicialmente con taquicardio sinusal entre 100 a 110 latidos por minuto que se ralentiza conforme va mejorando el dolor y la ansiedad del paciente puede presentar estracítulos ventriculares y como dato la taquicardia se asocia a un riesgo más alto de complicaciones mortales del infarto del neocardio la presión arterial puede haber una respuesta hipertensiva en las primeras horas por descarga adrenérgica secundaria al dolor ansiedad y agitación se puede presentar con hipotensión arterial inicial y ahí debemos pensar en un infarto masivo del ventrículo izquierdo infarto del BD o fenómeno de Besold-Harritz que lo nombramos recién y si vemos que hay una reducción progresiva de la presión arterial en varias horas o días hay que sospechar shock cardiogénico por extensión del infarto la frecuencia respiratoria puede estar ligeramente elevada secundaria a esta ansiedad y al dolor en caso de insuficiencia del VI la frecuencia respiratoria se correlaciona con la gravedad de la insuficiencia el edema agudo del pulmón puede tener una frecuencia respiratoria mayor a 40 respiraciones por minuto y el shock cardiogénico no suele elevar la frecuencia respiratoria sino presentarse solo con la hipotensión y la temperatura en los infartos con supra extenso tienen fiebre en las primeras 24-48 horas secundaria a la necrosis tisular y desaparece pasados 4 a 5 días del infarto en el pulso venoso yugular suele ser normal en el infarto que afecta individualmente el VI o puede aparecer la onda A puede ser prominente cuando hay hipertensión pulmonar secundaria insuficiencia del VI o distensibilidad reducida y en el infarto del ventrículo derecho se produce distensión menosa yugular pronunciada y cuando se acompaña disquemia de los músculos papilares del VDE se evidencia la onda B gigante y la insuficiencia tricuspide el pulso puede ser un pulso débil que refleja un volumen sistólico reducido puede ser un pulso afilado breve en insuficiencia mitral o rotura del tabique interventricular con cortociculto de izquierda a derecha ya un infarto complicado o el pulso alternante que refleja una disfunción del ventrículo izquierdo o grave en el tórax puede presentar con reales creatantes húmedos en edema pulmonar sibilancias difusas que esto ya nos hablan de insuficiencia del VI grave tos con hemoptisis en embolia pulmonar con infarto y tenemos en este caso una clasificación que es de Kili Bikimbal que evalúa la mortalidad y pronóstico del infarto que se evalúa al ingreso esta clasificación tiene cuatro clases la clase 1 es el infarto no complicado que no presenta ninguna otra sintomatología que tiene una mortalidad del 5% a los 30 días la clase 2 es una insuficiencia cardíaca moderada que presenta con rales en bases pulmonares y r3 o taquicardia y tiene una mortalidad del 10% a los 30 días la clase 3 es insuficiencia cardíaca grave con edema agudo del pulmón con una mortalidad del 40% a los 30 días y el kilit 4 es cuando se presenta con shock cardiogénico con una mortalidad del 90% los ruidos cardíacos el R1 y R2 pueden estar hipofonéticos al principio el R único hipofonético se puede dar por prolongación del intervalo PR en el infarto por ahí del BD o que esté comprometido el nodo B desdoblamiento paradójico del R2 en difunción del VI o un nuevo bloqueo rama izquierda el R4 por difunción diastólica obviamente en ritmo sinusal el R3 en difunción del VI con aumento de la presión del llenado o bueno que se da por la desaceleración rápida del llenado trato diastólico el R3 en complicaciones más tardías como la insuficiencia mitral o el defecto del tabiquen interventricular o una comunicación interventricular el infarto del BD puede presentar también R3 y R4 pero se oyen a lo largo del borde externo al izquierdo y aumentan durante la expiración es decir que tienen la variación con la respiración el frote pericárdico el roce por fricción pericárdica puede aparecer entre el primer día hasta las dos semanas pos infarto transmural y es más frecuente que aparezca en el segundo día y el síndrome de Dressler es una reacción inmunológica en realidad una reacción inmunológica exagerada cuando se dan los infartos transmurales y se genera rosa y dolor asociado a pericarditis y puede durar hasta tres meses después del infarto los soplos cardíacos que pueden aparecer principalmente son por complicaciones un soplo holocistólico por insuficiencia mitral por rotura del músculo papilar suele ser prominente y de comienzo reciente acompañado de fremito un soplo holocistólico por rotura de tabíquer interventricular es más pronunciado a lo largo del borde external izquierdo y un soplo citólico de insuficiencia tricuspidia que se puede dar por hipertensión pulmonar infarto del BD o rotura del músculo papilar del BD se oye también a lo largo del borde external derecho y este también varía con la inspiración y se puede acompañar de una onda B prominente en el pulso venoso y un R4 en el ventrículo derecho Un poco para hablar del electrocardiograma bueno el supra desnivel del ST ya tenemos una imagen con la progresión y tenemos un electro normal como se presenta en agudo solo con esta elevación que va a ser convexa hacia arriba a las horas ya tenemos la elevación del ST empieza a a disminuir la onda R y comienzan a aparecer las ondas Q al día 1 o 2 ya hay una inversión de la onda T y la Q se hace más profunda a los días hay una normalización del segmento ST pero continúa la inversión de la onda T y después a las semanas ya el ST y la onda T son normales pero va a persistir la onda Q en las derivaciones acá tenemos bueno estas son unas recomendaciones de la guía del 2017 de infarto con supra para la monitorización del electrocardiograma está indicado registrar de interpretar el electrocardiograma de 12 derivaciones tan pronto como sea posible y no generar un retraso máximo digamos de 10 minutos esto es una indicación 1B está indicada la monitorización electrocardiográfica con capacidad de desfibrilar ni bien sea posible en todo paciente con infarto con supra como indicación 1B y se debe considerar el uso de derivaciones adicionales de la pared torácica posterior que serían B7 y B8 en pacientes con sospecha de IAM posterior como indicación 2AB y se debe considerar el uso de derivaciones precordiales derecha B3R y B4R en pacientes con IAM inferior como indicación 2AB cuando vamos a decir que hay una elevación del segmento ST o como lo vamos a definir se considera elevación del ST en B2 y B3 cuando en varones menores a 40 años si la elevación es mayor a 2,5 milímetros en varones mayores a 40 años elevación del segmento ST mayor a 2 milímetros y en mujeres independientemente de la edad que tengan el superdesnivel se define como más de 1,5 milímetros solamente en estas dos derivaciones y en cualquiera de las otras derivaciones la elevación del segmento ST se va a considerar cuando sea mayor a 1 milímetro esto en ausencia de hipertorio permentrículo izquierdo o un bloqueo de rama izquierda incluyendo esto de ser de 1 milímetro en las derivaciones derechas B3R y B4R y en el día posterior se considera la elevación del ST cuando es mayor a 0,5 milímetros en B7 y B8 acá tenemos una imagen por ahí lo que es esta división de 17 segmentos creo que todos la conocemos y acá tenemos la otra imagen para definir estos segmentos un poco mejor y qué segmento vamos a ver dependiendo de las derivaciones en lo que se ve en la izquierda tenemos el segmento anterior el segmento inferior el segmento septal anterior septal inferior anterolateral y infralateral y de ahí de afuera hacia adentro vamos a tener lo que es los segmentos basales medio y apical en cada una de esas caras y vamos a ir en el otro cuadro de la derecha vamos a observar cómo tenemos las derivaciones precordiales que básicamente van a abarcar todo lo que es los segmentos anteroceptales anteriores y laterales incluidos D1 y ABL donde vamos a visualizar más lo que es los segmentos laterales y tenemos D2 D3 y ABF donde vamos a ver predominantemente las caras inferiores esto agregando digamos un poco más específico cuando tengamos una oclusión permanente de la rama descendente anterior izquierda como en este caso en esta imagen los segmentos que principalmente se van a afectar va a ser el anteroceptal el anterior y un poco menos lo que es el lateral cuando tengamos una oclusión permanente la circunfleja en este caso una circunfleja dominante se van a afectar los segmentos laterales anterolaterales inferolaterales e inferior y cuando tengamos afectada lo que es la coronaria derecha en el caso que sea dominante vamos a tener los segmentos septoceptal inferior e inferior y yendo un poco más específico tenemos en esta imagen para delimitar los infartos dependiendo qué arteria está afectada o qué segmento de la arteria está afectada vamos a llamar el infarto septal cuando esté afectada la rama la primera rama septal de la descendente anterior y el patrón se va a ver reflejado en lo que es la derivación B1 y B2 lo que es el infarto anteroceptal se suele dar cuando esté afectada la primera rama septal o una descendente anterior en tercio medio y lo vamos a visualizar las alteraciones en B1 B2 y B4 B6 llamamos el infarto anterior extenso cuando hay una oclusión de la descendente anterior en su zona proximal y las manifestaciones son de B1 a B6 y se puede a veces abarcar a BLE y D1 el infarto anterior limitado este se va a dar cuando alguna rama diagonal que abarque digamos que abarque una zona muy grande del ventrículo izquierdo y las manifestaciones se pueden ver en ABL y D1 y en B2 y B3 lo que es lateral es cuando esté afectada la rama una circunfleja predominantemente dominante y las manifestaciones van a ser en D1 a BLE y en B5 a B6 inferior perdón el anterior no era dominante ahora vamos a ver el dominante en inferior se puede dar cuando haya una rama derecha dominante obtruida en tercio medio o en tercio proximal o una CX dominante y las manifestaciones se van a dar en D2 D3 y AB y lo vamos a llamar inferolateral cuando esté afectada la rama derecha en su tercio proximal o la circunfleja dominante en su tercio proximal y las manifestaciones se van a dar en D2 D3 ABF y puede abarcar D1 ABL y B5 y B6 con cambio recíproco en B1 AB2 después esto es para hablar en situaciones especiales en infartos con pacientes por ejemplo que tengan ya un bloqueo de rama de base y como vamos a hacer la precisión diagnóstica en el caso que lo tengan para el bloqueo de rama izquierda tenemos lo que son los criterios de asgarboso originales que cuando que se van a contar en distintos puntos cuando tengamos más de tres puntos esto va a tener una especificidad del 90% de que el paciente esté pulsando un infarto agudo miocardio y son la elevación concordante del segmento ST mayor a un milímetro en derivaciones con complejo de QRS positivo esto nos va a dar cinco puntos es decir que el asgarboso va a ser positivo una depresión concordante del segmento ST mayor a un milímetro en B1 a B3 B1 B2 B3 nos va a dar tres puntos y es asgarboso positivo y la elevación discordante del segmento ST más de cinco milímetros en derivaciones con complejo QRS negativo y esto no va a darnos una especificidad del 90% pero es indicativo de que puede ser un infarto agudo en miocardio y después se crearon lo que son los criterios garbosa modificados que esto lo que nos dice es una diferencia digamos realizar la diferencia entre en los complejos que son predominantemente positivos y el infra del nivel del ST si el infra del nivel del ST es mayor al 25% del S AR predominante decimos que es agarbosa positivo y cuando en las derivaciones con S profunda el supra del nivel del ST tiene que ser mayor al 25% de S profunda luego la presencia del bloqueo de rama derecha perdón un dato del bloqueo de rama izquierda más una sospecha clínica de isquemia miocárrica se debe tratar de modo similar que a los pacientes con síndrome coronario con supra independientemente de que el bloqueo de rama izquierda ya fuese conocido y en la presencia del bloqueo de rama derecha puede confundir el diagnóstico pero no tenemos en este caso unos criterios como los agarbosa para poder diagnosticarlo pero un bloqueo completo de rama derecha se debe considerar la estrategia también de intervención coronaria percutaria primaria en caso de síntomas isquémicos persistentes con el bloqueo de rama en pacientes que tengan ritmo ventricular de marcapasos lo que por ahí nos recomienda es que podemos aplicar estos criterios de agarbosa pero son mucho menos específicos que en el caso que no sea con marcapasos y cuando tengan marcapasos se puede considerar la reprogramación del marcapasos para permitir la evaluación de los cambios en el electrocardiograma durante el ritmo cardíaco intrínseco en pacientes que no son dependientes de estimulación ventricular porque si son dependientes no vamos a poder realizar esto luego un poco de esto ya lo dijimos pero el infarto en mi cardíaco posterior aislado es cuando se presenta la depresión aislada del segmento S7 mayor a 0,5 milímetro en derivación en B1 y B2 y la elevación mayor a 0,5 en las derivaciones posteriores B7 y B9 de B7 y B8 y B9 y la isquemia causada por oclusión de tronco común o enfermedad multivaso tiene esta presentación especial que es depresión del segmento S7 mayor a 1 milímetro en 8 o más derivaciones de superficie en conjunto con supradesnivel del S7 en ABR o en B1 esto indica la obstrucción del tronco común de la coronaria izquierda o isquemia grave de 3 cuasos por último un poco más específico el infarto del ventrículo derecho es rara su presentación en forma aislada y se debe a casos de oclusión hostial proximal de la coronaria derecha se estima que entre el 20 y el 50% de los IAM inferior se presentan asociados IAM del BD y el infarto ventricular derecho la elevación del segmento S7 en las derivaciones precordiales derechas B1 B2 B3R B4R hasta BCIR es un signo relativamente sensible y específico del infarto del BD y la clínica un poco característica de esta hipotensión arterial el signo de Kuzmaul el pulso paradojal en cubicación yugular la bradicardia o bloqueo auriculoventricular de cualquier rato esto bueno después hay una clase específica del infarto de BD pero esta es la clasificación dependiendo cuánta zona del ventrículo derecho está afectada vamos a decir que el tipo 1 es cuando hay una necrosis menor al 50% de la pared posterior el tipo 2 cuando la necrosis es mayor al 50% de la pared posterior el tipo 3 cuando la necrosis de la pared posterior es mayor al 50% pero es menos del 50% de la pared anterolateral y el tipo 4 es cuando la necrosis es mayor al 50% de la pared posterior y también mayor al 50% de la pared anterolateral y por último estos son los cambios electrocardiográficos que nos van a indicar un infarto previo acá puso un poco cómo pueden presentarse lo que es la onda Q tenemos la onda Q o la onda QS la onda QR y los criterios son cualquier onda Q en las derivaciones B2 B3 que sea mayor a 0,2 segundos o un complejo QS en las derivaciones B2 y B3 ya nos van a determinar un infarto previo una onda Q mayor a 0,03 segundos y mayor a 0,1 milivolts de profundidad o un complejo QS en las derivaciones prácticamente en todas las otras derivaciones pero tiene que estar presente en dos derivaciones continuas nos van a determinar un infarto previo y cuando tengamos onda R mayor o igual a 0,04 segundos en B1 y B2 o una relación en lo que es la cantidad de los milivolts de la R con los milivolts de la S mayor a 1 con una onda positiva concordante obviamente en ausencia de defecto de conducción que no haya bloqueado rama izquierda o que tenga el paciente un marcapasos esto es un poco para nombrar el síndrome coronario agudo cuando el paciente tiene arterias colaterales los pacientes con enfermedad arterial coronaria crónica oclusiva con reducción del área transversal luminal mayor a un 75% en uno o más vasos principales tienen con frecuencia circulación colateral coronaria bien desarrollada en los pacientes con hipopsia crónica como la anemia grave poca cardiopatía congénita cianótica o hipertrofia también es frecuente encontrar esta circulación colateral los pacientes con vasos colaterales abundantes pueden tener arterias coronarias totalmente ocluidas sin signos de infarto en el territorio de la distribución de hecha arteria y los pacientes con signos angiográficos de formación de colaterales tienen mejor pronóstico angiográfico y clínico tras el infarto de miocardio y acá hay dos imágenes un poco esquematizadas en este caso una oclusión de la dea proximal donde vemos que no tiene circulación colateral y todo lo que se encuentra por debajo de la oclusión se van a cruzar y esta imagen lo que tiene es circulación colateral de la coronaria derecha con la descenida anterior y la oclusión total no genera daño miocardico bueno los biomarcadores son marcadores plasmáticos de daño miocardico la miocarditio toxinas miocardicas indirectas pueden causar daño miocardico es decir puede elevar estos biomarcadores pero no deben etiquetarse como infarto miocardico esto ya lo hablamos un rato antes las troponinas cardíacas específicas son tres las subunidades que regulan el proceso contractil mediado por el calcio en el músculo estriado esta también es una imagen digamos esquemática de los distintos tipos de troponinas la troponina C es la troponina que se une al calcio la troponina E se une a la actina e inhibe la interacción actina-miocina y un 2 a 3% de la troponina E está almacenada en el citosol celular la troponina T se une a la troponina uniéndose al complejo de troponina al filamento delgado y entre un 6 a un 8% está disuelto en el citosol se deben utilizar los valores de corte avalados por las pruebas para la técnica analítica al ver los valores elevados de las troponinas la concentración de la troponina T o la troponina I pueden detectarse aproximadamente a las 3 horas después del inicio del dolor terexivo por tal razón se deben tomar mediciones a la evaluación inicial y luego de 3 a 6 horas de evolución la troponina I puede prolongarse durante 7 a 10 días tras el infarto y la elevación de la troponina T puede prolongarse hasta 10 a 14 días la recanalización satisfactoria de la arteria relacionada con el infarto libera rápidamente troponinas cardíacas que pueden servir como indicador de reperfusión que antes estaba dentro de los criterios de perfusión la isoenzima MB de la creteín sinasa es la mejor alternativa alternativa para la digamos la medición de la CPK-MB mediante el análisis masivo en el caso que no se tenga troponina el músculo cardíaco contiene dos isoenzimas lo que es la MM y la MB de la creteín sinasa y otros tejidos como el intestino delgado la lengua el diafragma el útero y la próstata pueden contener pequeñas cantidades de esta de esta enzima y por eso no es no es algo muy específico cardíaco el ejercicio agotador por ejemplo en deportistas de elite pueden hacer aumentar la creteín sinasa total y también la MB y por esa razón se recomienda la toma de dos muestras consecutivas para que sea de ascenso y descenso pero ahora mismo pasa en la troponina este es un cuadro que nos muestra lo que vemos en la línea fucsia que es continua vemos como la troponina cardíaca cuando no tiene reperfusión no hace un pico como la imagen que se ve en la línea en la que tiene la línea punteada no hace un pico y perdura más en sangre recién se va a los cinco o los seis días hasta un poco más y lo que hay en la línea punteada lo que hace es generar el pico enzimático y se hace un lavado muy rápido y ya al segundo o tercer día no tenemos troponina en sangre y en la línea de más abajo que es la azul tenemos la CPKMV con reperfusión y sin reperfusión cuando tenemos reperfusión se genera el pico y desaparece a las 24 horas y sin reperfusión no se genera el pico y perdura 48 horas aproximadamente otros datos de laboratorio que podemos encontrar en el infarto la proteína C reactiva aumenta sustancialmente en el infarto debido a la respuesta inflamatoria y es un marcador de peor pronóstico los péptidos natriuréticos también se pueden encontrar elevados y también es un marcador de peor pronóstico por falla cardíaca debe realizarse un lipidograma a todos los pacientes con infarto con elevación del ST ingresados a las 24 horas siguientes al inicio de los síntomas la elevación de la cifra del eucocito tiene lugar a las 2 horas siguientes al comienzo del dolor toráxico y alcanza máximo a los 2 o 4 días luego del infarto y pueden volver a la normalidad recién a la semana y el pico máximo suele ser de 20.000 glóbulos la velocidad de litro sedimentación al principio en los primeros 2 días suele ser normal y puede alcanzar su pico máximo al cuarto día y puede permanecer elevado durante varias semanas el hematocrito se eleva con frecuencia durante los primeros días tras el infarto como consecuencia de la hemoconcentración la cifra de hemoglobina aumenta aumenta la mortalidad cardiovascular de manera progresiva cuando el valor inicial de hemoglobina cae por debajo de 14 o 15 esto me pareció demasiado pero también aumenta cuando la concentración de hemoglobina es mayor a 17 y es probable que esto pase por ejemplo el mayor riesgo asociado a la anemia se debe a menor liberación de oxígeno al tejido mientras que la polivisitemia genera un incremento en la viscosidad de la sangre y por eso cualquiera de los dos ya sea anemia o polivisitemia genera peor pronóstico bueno la radiografía de tórax la radiografía de tórax inicial en los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación suele realizarse casi siempre con un aparato portátil en el servicio de urgencia con la medida de cuidados intensivos y esto no debe retrasar las medidas de reproducción obviamente se hacen después lo que la radiografía sirve para visualizar cardiomegalia complicaciones pulmonares como la hipertensión menocapilar derramo epidurable derramo pericárdico y diagnósticos diferenciales como puede ser el neumotorax o el síndrome agórtico tenemos una placa para evaluar el índice cardiotorácico que esto es importante pero lo vamos a realizar después de la reperfusión después tenemos lo que es la hipertensión menocapilar aquí tenemos una placa con hilo congestivo y redistribución de flujo cuando es leve moderada cuando ya tenemos la redistribución de flujo con líneas de Kerlin y sisuritis y la hipertensión severa cuando ya tenemos esta manifestación en alas de mariposas y para diagnósticos diferenciales el neumotorax la placa tiene un neumotorax severo y el síndrome agórtico cuando visualicemos la agorta distendida o el mediastino ensanchado y el ecocardiograma lo principal que vamos a visualizar un poco ya lo nombramos pero son las alteraciones de la motilidad la anomalía de la movilidad de la pared regional apoya el diagnóstico y la isquemia miocárdica y puede contribuir a la detección precoz del micardio aturdido obviamente que en el infarto puede ser normal en un principio dependiendo del tiempo de la repercusión que se realizó también puede presentarse con hipoquinesia que la vamos a definir como un engrosamiento menor al 50% y con una motilidad menor a 5 milímetros y acá tenemos un ejemplo de que este es un eje corto donde vemos una hipoquinesia en lo que es la cara anterolateral después tenemos una imagen donde tenemos una hipoquinesia en la cara anteroceptal visualizan ahí este es un cuatro cámaras luego tenemos lo que es la aquilicia por la duda en el anterior no se ve la cara anterior es septal y lateral ahí no ves la cara anterior pero es anteroceptal no lo que está pero en el en la ecoración no ves la cara en esa cara cuatro cámaras no ves la cara anterior eso te digo claro está septal y septal distal y la punta y apical claro en cuatro cámaras vos tenés lo más de la derecha es lo lateral apical y el medio del septum ve la cara septal y podés ver lateral apical medial basal septal apical medial basal pero en esta no ves en la anterior si podés ver anterior inferior lateral escuchá que quiere hablar el doctor Genova que ecografista loco déjenlo hablar escuchame aprovechen porque aprovechen porque están viendo algo en la imagen que nosotros vemos de vez en cuando y casi nunca le informamos a veces no tiene ven la línea que se dibuja en el lápice del ventrículo izquierdo si transversal eso se llama falso tendón este paciente tiene tiene lo que se llama eso se llama falso tendón es una una anomalía en el desarrollo de cuerdas y queda un tendón que cruza de una pared a la otra en el ventrículo izquierdo del lado derecho del lado derecho se llaman bandas moderadoras a veces a veces se ven a veces no pero no son tan organizadas pero eso es un falso tendón lo que están viendo y en la base del falso tendón sobre el septum si ven el septum está afinado hacia la punta se va afinando y está hipoquinético bien la cara anterior se ve en esta cuando uno pone apical se ve en los cámaras cuando uno rota el traductor y ve de mano izquierda la cara inferior la punta y de mano derecha toda la cara anterior eso nada más lo que quería comentarle y después tengo la quinesia que es la ausencia de engrosamiento y motilidad y acá sí ahí tenemos dos cámaras y se visualiza del lado izquierdo la aquinesia inferior y en esta imagen tenemos también una aquinesia inferior pero visualizada en el eje corto y otras manifestaciones son la disquinesia que es el adelgazamiento y pasión sistólica pero sin deformación diastólica y por último la neurisma que es el adelgazamiento con deformación sistodiastólica aquí hay una imagen que ahí vemos en la cara central ya adelgazado con esa deformación la ecorefringencia y la deformación sistodiastólica otra evaluación que vamos a hacer con el ecocardiograma es la función del ventrículo izquierdo que se correlaciona con las mediciones realizadas mediante la coronariografía y es útil para establecer el pronóstico detrás del infarto y otra cosa que podemos visualizar son las complicaciones del infarto como puede ser el aneurisma o el pseudoneurisma el trombo la ruptura de la pared libre del VI o de una comunicación interventricular la ruptura del músculo papilar y la insuficiencia mitralisquémica estas son por ahí las recomendaciones que nos da la guía para las pruebas de imágenes que lo que nos dicen es que a la presentación del infarto agudo miocárdico está indicada la ecocardiografía de urgencia para pacientes que tengan shock cardiogénico o presente en inestabilidad hemodinámica o sospecha de alguna complicación mecánica como indicación 1C y si el diagnóstico es incierto debe considerarse la ecocardiografía urgente antes de la coronagrafía como clase 2AC después durante el ingreso es decir después de que se haya realizado la angioplastia o digamos la intervención coronaria percutánea se recomienda realizar sistemáticamente un ecocardio a todos los pacientes para evaluar función del VI y del VI en reposo detectar complicaciones mecánicas y excluir la presencia de trombos como indicación 1B está indicada la ecocardiografía de urgencia para pacientes hemólicamente inestables como indicación 1C y cuando no se pueda o cuando se haga ecocardiografía y sea subóptima o no concluyente debe considerarse otro método de imagen alternativo y preferentemente la resonancia cardíaca como indicación 2AC y se puede ampliar ecocardiografía de estrés resonancia SPEC o PET para evaluar isquemia y la viabilidad miocárdica incluso cuando haya enfermedad arterial coronaria de multivase o comunicación 2B C y luego del alta para pacientes con disección menor al 40% antes del alta se recomienda repetir el ecocardiograma los 6 y 12 semanas tras el infarto y después de la reucalización completa y el tratamiento médico óptimo para evaluar la necesidad de implantar un cardiodespirulador implantado como prevención primaria con indicación 1C y cuando la ecocardiografía sea subóptima o no concluyente debe considerarse otro método de imagen alternativo preferentemente en la resonancia para evaluar la función del ventrículo izquierdo como con indicación 2AC bueno para esta clase utilicé el tratado de cardiología Brandwald la undécima edición lo que es la guía del 2017 de infarto buro miocardio en pacientes con elevación del ST y el consenso europeo del 2018 sobre la cuarta definición universal de infarto muchas gracias gracias